Déjame darte la bienvenida de manera especial en esta tarde calurosa de aquí de Montemorelos, estamos por asuntos de contingencia haciéndolo de manera virtual, pero te invito a que compartas esta transmisión porque el día de hoy hablaremos sobre la función notarial, tengo un invitado muy especial a quien te presentaré más adelante, pero te invito a que nos envíes tus saludos, ponnos de dónde nos estás sintonizando y también si tienes alguna pregunta sobre el transcurso de nuestra conversación será bien recibida, sé muy bienvenido. Y bueno pues, nos acompaña en esta tarde el licenciado Norberto de la Rosa, notario público con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Licenciado, muy bienvenido a nuestro programa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes, actualmente estoy cooperando con la Universidad de Montemorelos como maestro precisamente de esta clase de Derecho Notarial y para mí es una distinción que ustedes me inviten a su programa. Es un privilegio tenerlo con nosotros, licenciado, me gustaría que nos contara un poquito para si alguno de nuestros espectadores está medio curioso, me gustaría que nos contara un poquito sobre su entorno, ¿Cómo llegó usted a ser notario, licenciado Norberto? ¿Cuántos años lleva de notario? Y pues más o menos su ejercicio profesional, a ver cuéntenos. Mira, fíjate que como notario llevo ya 38 años, de 1985, 35, no, sí, 85, perdón, 35 años, pero previamente yo había trabajado en la notaría dos años antes. Yo soy abogado, me gradué en la Universidad de Richmond Montana en 1980, este año cumplo 40 años como abogado, pero empecé a trabajar como pasante desde el 7, 8, entonces tengo en la profesión de Derecho 42 años. He trabajado en el ámbito profesional como procurador federal del trabajo durante 8 años, mi experiencia era en aquella época en materia laboral, seguridad social, después empecé a dar clases en la universidad, en la Universidad de Richmond Montana y di clases cerca de 25 años. Y descansé un poco y últimamente me reincorporé con la Universidad de Montemorelos y tengo ya, darnos tres ciclos escolares en la materia, ¿no? Y en el aspecto notarial, en el aspecto de derecho civil, derecho mercantil, derecho fiscal y derecho administrativo, pues son parte de mi qué hacer por la propia profesión del notario, ¿no? Y al notariado llegué por una tradición de abogado, mi madre es abogada, mi padre es abogado y mi papá optó en 1982 por convertirse en notario público y me incorpora con él formalmente como su notario suplente en 1985. Entonces presenté mi examen público para ser notario, un examen con concurrencia de gente abierto y eso a mí me da mucho orgullo porque fue un examen en que cualquiera que quería participar o entrar para ver si tenía capacidad o no tenía capacidad, pudo estar presente. Y desarrollé yo mis documentos en público y mis instrumentos en público. Entonces, independientemente de que mi padre hubiera sido el titular, pues mi experiencia, gracias a la oportunidad previa que tuve de trabajar con él, me abrió las puertas para ser notario público por mi propia cuenta, ¿no? Entonces sí, tengo ya una vasta experiencia en este ramo y lo académico, a mí realmente me ha enseñado mucho o me enseñó mucho y me sigue enseñando la posibilidad de enseñar temas de derecho. Porque lo notarial es una materia, como yo les digo, es una materia nada más de procedimiento. Lo importante en este trabajo, en esta actividad es que uno tiene que saber y entender de todas las ramas jurídicas que regula nuestra vida en sociedad. Entonces esa es mi función, independientemente de mi deseo de participar siempre en los asuntos de mi comunidad, cuestiones cívicas, sociales, culturales, estar al tanto de que nuestra sociedad sea una sociedad sana, limpia, independientemente de los dos, aquellos que por alguna circunstancia han tomado el mal camino y no han entendido lo bueno de ser bueno. Están por el camino equivocado. Claro, esa frase está como para ponerse en redes sociales, no han entendido lo bueno de ser bueno. Si no, pues vaya trayectoria, licenciado, definitivamente pues nos encontramos con alguien que oficial y extraoficialmente ha estado involucrado en el escenario de las notarías por bastante tiempo. Y mire que el asunto del concurso público es interesante porque en algunos estados se maneja diferente y me gustaría que nos contara, ya nos contó su experiencia personal, pero en la actualidad si algún abogado o algún estudiante de derecho tuviera la intención de prepararse para ser notario, ¿cuál es el procedimiento o cuáles son los requisitos que hay que cumplir o cómo le hace uno para convertirse en notario? Hay diversos procedimientos. La materia notarial es una materia de jurisdicción local, me refiero con esto de jurisdicción local, cada uno de los estados tiene su legislación en el ámbito notarial y disponen de las diversas formas o de diversas formas de nombrar a los notarios. Hay algunos notarios que tienen que presentar un examen por oposición, hay algunos notarios que tienen que presentar examen de capacidad y el FIAT en todos los estados de la República y en la Ciudad de México es una atribución que le corresponde al Ejecutivo del Estado, en este caso a los gobernadores, cuando se trata de las entidades federativas o a la jefa de la ciudad del Distrito Federal. Entonces, ese nombramiento, en el caso de Nuevo León, repito que es diferente en todos los estados, primero hay que presentar un examen de capacidad cuando el gobernador decide que es necesario cubrir un cargo de notario o que no existe notario en alguno de los distritos registrales en que se divide el estado y abre la oportunidad para el nombramiento de un notario. Nosotros no tenemos examen por oposición, pero ya hay quien judicialmente se ha opuesto a las determinaciones del gobernador de nombrar específicamente a una persona y ha pedido que se abra a cualquier profesional del derecho que pida ser examinado para ocupar un cargo de notario público. En este caso, en Nuevo León, el gobernador da el FIAT, se supone que de acuerdo a las necesidades poblacionales de nuestra entidad debe haber un notario por cada 40 mil habitantes en las áreas del primer distrito registral que abarca Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, Escobedo, Guadalupe, Juárez, ya actualmente Ciénaga de Flores, los municipios conurbados al área metropolitana y un notario por cada 20 mil habitantes fuera de este distrito registral de municipios del área metropolitana, podría decirse. Ok, entonces es un asunto regulado de manera local, es decir, cada estado pone sus reglas, en ocasiones interviene el ejecutivo de manera discrecional o pueden implementarse procesos más abiertos y más generales y está el criterio de que el notario atienda cierta cantidad poblacional, ¿es así? Así es, así es. Ok, y licenciado, ya que sabemos más o menos el camino a seguir, me gustaría que nos contara usted que ha tenido tantos años, ¿qué servicios puede encontrarse uno en una notaría o para qué una persona de la sociedad civil puede requerir los servicios de un notario? Fíjense, esa pregunta es importante, mira, los servicios que presta un notario es arrogación de parte, esto quiere decir, el notario solo actúa cuando un particular le pide sus servicios notariales. La gama de los servicios notariales depende de las leyes. No siempre es necesario un notario para celebrar un acto jurídico o un contrato. Las leyes dicen cuándo es indispensable un notario para que ese acto tenga validez formal. Por ejemplo, un notario interviene en operaciones de compraventa de bienes inmuebles cuando el inmueble tiene un valor determinado, porque puede compartir esta función con un registrador público de la propiedad. también comparte en ocasiones esta función cuando hay organismos de los estados que se encargan de proveer de vivienda o de terrenos de interés social a la comunidad. Estos propios organismos pueden hacer sus propios contratos de compraventa y lo pueden formalizar, como es el caso de Proví León, como es el caso del Infonaví. Ya en la actualidad no lo hace porque es mejor organización, más control y mayor formalidad hacer un notario público. Y en ese tipo de operaciones de compraventa interviene el notario, en las buenas circunstancias con otros funcionarios públicos. También intervenimos en los créditos hipotecarios, cuando se va a dar como garantía un inmueble por ley, tiene que hacerse ante notario público. Intervenimos en los testamentos públicos abiertos, aunque hay otros tipos de testamentos, el más común, el que le da mayor validez, tiene una forma de ejecución más rápida y menos compleja, es el que el testamento público abierto ante notario. También intervenimos en créditos que da la banca, por ley, por la ley de títulos de operaciones de crédito. Su otorgamiento por la garantía tiene que ser ante notario público. Participamos en las constituciones de sociedades que por ley tienen que ser ante notario público y por cuestiones prácticas con los bancos, que si no se hacen ante notario público, ellos no cuentan con la certeza o la seguridad jurídica de que están bien hechos y que la representación de las mismas carece de la formalidad de otorgarse poderes o mandatos ante notario público. No todas las personas morales es obligatorio hacerlo ante notario público, pero la mayoría de las que operan como empresas en el ámbito de negocios y en el ámbito social y cultural tienden a hacerse ante notario público por la certeza y valor de la intervención del notario público. También podemos intervenir en cualquier otro acto jurídico a lo que las partes le quieran dar certeza en cuanto a los otorgantes y en cuanto a las fechas en que se celebraron. No podemos intervenir en un contrato de arrendamiento que con la intervención del notario público tiene un valor ejecutivo a la hora de los conflictos entre las partes y ciertas ventajas procesales como es la desocupación del inmueble si este está deshabitado o como es el embargo precautorio de los bienes que están en el mismo en el caso de que se inicie la demanda con el contrato de arrendamiento para poder garantizar las rentas adeudadas. Entonces, ahí la legislación le ha dado valor a la intervención del notario público en todas estas cuestiones legales y sobre todo que un documento otorgado ante el notario público puede utilizarse en las vías de procedimientos judiciales es más fácil irte por una vía ejecutiva que por una vía ordinaria esto es hace las veces el título ejecutivo para el ejercicio de la acción en los procedimientos judiciales entonces, sí tiene muchas ventajas es amplio el campo del notario, no lo es todo recuerden que hay fedatarios públicos para otros actos de la sociedad como es en el caso del oficial del registro civil como es el del caso del fedatario que es el judicial que es el secretario en los juzgados o la fe pública que también tiene los actuarios la fe ministerial que tiene la gente del ministerio público en el caso de delitos la fe consular que también se da a los cónsules que participan a nivel internacional y ahora la fe que se maneja a través de los funcionarios electorales, entonces sí hay otros fedatarios públicos el corredor público como ustedes tuvieron ahí la plática que es un fedatario en el ámbito mercantil y pues ciertas fe limitadas como las que tienen los capitanes de navíos o de embarcaciones aviones barcos que también tienen funciones de fe pública pero no la concreta para el ámbito contractual y con la capacidad profesional que como abogados tenemos los notarios públicos y los corredores públicos que por ley para poder ejercer esta función que nos delega el ejecutivo del estado forzosamente tenemos que ser abogados y no cualquier abogado hay requisitos de edad 30 años de edad que implica una maduración más o menos intelectual a los 30 años de edad todavía no piensa uno bien pero no es a los 21 no es a los 18 no es a los 25 como muchos cargos para ser diputado que tiene que ser 18 años para ser senador este 25 para ser gobernador que tampoco se pide si mal no recuerdo creo que es ser mayor de edad si mal no recuerdo 25 años este entonces en este caso específico al notario público se le pide una determinada edad que implica una maduración emocional intelectual y se piden 5 años de ejercicio profesional posterior a haber obtenido el título esto quiere decir que si tú obtuviste tu título a los 21 años pues tienes que esperarte 9 años para ser notario público si lo obtuviste a los 29 tienes que tener un ejercicio de 5 años profesional para poderlo ser a los 34 entonces la mayoría de los abogados tienen un promedio de se recibieron a los 25 5 años para poder acceder a la notaría a los 30 de ejercicio profesional no de haberte recibido de ejercicio profesional tienes que acreditar haber tenido ejercicio profesional en este ámbito en el ámbito jurídico y también tienes que acreditar una conducta buena conducta y ser de buena fama pública ok no pues bastante específicos los los requerimientos tanto en la preparación profesional como de experiencia y yo identifiqué en la explicación que nos ha compartido licenciado palabras como que el notario ayuda a la certeza a la formalidad a tener un mejor recurso para hacerlo valer de manera judicial y bueno de pronto siempre a lo mejor conocemos de manera popular las notarías de los pueblos o las notarías de las ciudades pero es importante que como sociedad conozcamos que bueno estamos ante una ante una persona especializada en este servicio que va a dar certeza de nuestros actos y nos va a permitir garantizar nuestros derechos en un futuro en caso de que se presente la necesidad de hacerlo yo recuerdo por ejemplo cuando yo estaba estudiando me dio un poco de risa cuando dijo que a los 30 años todavía no aprendemos a pensar muy bien porque yo apenas estoy pasando el tercer piso y tiene razón la verdad pero me acuerdo mucho cuando estábamos en la clase notarial ahí en la universidad nos llevaron a la Ciudad de México a visitar el colegio de notarios el archivo histórico de notarías y nos decían que además de lo difícil yo lo percibí así de lo difícil que era obtener una plaza de notario en ese caso que era por oposición que el notario además de tener este compromiso porque es como un auxiliar del Estado para dar fe de ciertos actos era como yo lo percibí como un padrino de los demás abogados porque su campo de acción era tan amplio es tan amplio que tiene una una cualidad por ahí ética o moral también de asesorar a los compañeros abogados y pues es un referente de profesionalidad de profesionalismo y también de sabiduría o de conocimiento por el hecho de que gestiona tantas ramas del derecho ¿no? ¿le ha tocado licenciado alguna experiencia de este tipo y qué nos puede decir de la fe pública que lo comentó ahí precisamente y aunque nos encontramos con diferentes tipos de fe que ya lo mencionó bastante claro la fe pública en conciso ¿a qué se refiere? Mira la fe pública más bien la fe en un sentido general es la convicción no me quiero referir en específico a la derivación esencial de la fe ¿no? que es que es la fe religiosa que es esa creencia innata que tiene uno en una convicción de carácter divino o de carácter teológico sino que en una analogía en una emulación de esa fe la fe pública es la creencia que lo que se está haciendo lo que se está realizando tiene valor pleno de existencia y de verdad es la creencia es la creencia que la presencia o el otorgamiento ante un profesional del derecho habilitado por el estado con las prendas que te he comentado le imprime a un contrato o un acuerdo celebrado ante su presencia ¿sí? entonces la fe es la fe que se le tiene a la persona al notario al documento emitido por el notario de que ese documento cubre todos los requisitos legales esenciales para que tenga valor y pueda surtir los efectos legales de acuerdo a la naturaleza del acto que las partes están celebrando y esto no es poca cosa es una responsabilidad muy grande que muchos compañeros deshonran muchos compañeros notarios deshonran porque precisamente la esto de la certeza la seguridad que tiene que hacer uno de forma presencial en los actos que se celebran ante uno y lo que tú señalaste es orar precisamente por eso la ley por eso las instituciones dicen que el notario público sea un profesional del derecho siendo un profesional del derecho y no me piden y te piden 30 años de edad te piden 5 años de ejercicio profesional precisamente porque se pretende que eso mínimo estos requisitos mínimos de edad y de conocimiento le impriman a la intervención del notario el conocimiento que las leyes señalan para cada acto que celebran las personas entonces no hay excusa por parte de quien es notario o que es notario desconocer una ley en los códigos civil en los primeros artículos que estudian este ley nos señalan son muy específicos en este caso de la ley si la gente no puede alegar de su costumbre o práctica en contrario de una ley imagínate un profesional del derecho como un notario que le llevan las partes una petición para que intervenga con su capacidad y los oriente los asesore para que lo que ellos van a celebrar ante su fe tenga valor y lo haga mal y lo haga de una forma ineficiente inepta o sea no eres apto para haces que en lugar de que la gente obtenga un bien empiece a batallar con un mal entonces en este sentido la responsabilidad de asesorar de llevar a las partes por buen camino para no generar división entre ellos para no generar conflicto en nuestra sociedad es la primer guía que debe de seguir el notario público para que tengamos una sociedad en paz una sociedad tranquila mi padre decía parafraseando a otros notarios que lo precedieron notaría abierta juzgado cerrado si nosotros como notarios intervenimos correctamente evitamos conflictos judiciales si nosotros los notarios actuamos explicándole a la gente el alcance y los efectos legales como la ley dice lo que otorgan ante nosotros evitamos conflictos si nosotros explicamos a los que intervienen qué es lo que están haciendo les preguntamos para qué lo hacen y los podemos orientar vamos a tener una sociedad más justa más legal y más en paz entonces eso sí es una responsabilidad si a mí me gusta me gusta hacer lo que lo que estoy haciendo por eso que te digo me da mucha pena que haya notarios que no lo hagan con la acuciosidad que nuestra profesión implica y que inclusive lo hagan en forma negligente en forma inepta generen caos así como también que haya abogados que exploten la buena fe del notario y la buena fe de las partes porque es otro punto importante de la función así como el notario es una persona preparada docto en el derecho con experiencia en el vivir también también es una persona de buena fe que por esencia en los actos jurídicos se presume de la buena fe y el notario con tal de que ayudar a las partes a llegar a buen término sus pretensiones actúa de buena fe muchas veces he sorprendido por aquellos que comparecen ante él porque mi primera obligación es creer que la gente es buena mi primera obligación como persona es entender que la gente no son malvados no son perversos no son delincuentes entonces uno lo recibe a buena fe a buena fe guardada decía mi padre a veces por esto dice el notario de buena fe es tonto y no lo cree pero tenemos que creer en la gente tenemos que creer en lo que la buena voluntad de las personas y es un aspecto de creencias personal ética profesional que no está más conformada no está exclusivamente conformada por mis conocimientos jurídicos técnicos aprendidos en el transcurso de la vida y por las materias o por los estudios que he tenido que realizar no nada más está comprendido por mi experiencia como ser humano en el cotidiano vivir y en el tratar con la gente sino que también se ve influenciado profundamente por mis convicciones religiosas me llevan a tratar a la gente con la diligencia la bondad y la intención de que no hagamos daño al prójimo no se abuse de la viuda y no se divida al hermano no se divida al hermano ni por las cosas ni por las personas entonces esta parte de la actuación que debe estar en el notariado somos sujetos de esta delegación del estado y porque no de este privilegio profesional debemos de tener esa ética esa moral y esa convicción teológica de actuar correctamente para el bien de nuestra comunidad claro y que más que una persona pues tan importante para el rol de una comunidad de una sociedad que este papel se ha desempeñado por una persona profesional por una persona íntegra por una persona de valores y precisamente tenemos un comentario por aquí nos dice la maestra Melissa Hernández el honor de cualquier profesional es su sello de garantía y confianza en consonancia con lo que venimos comentando también tenemos un saludo de Julio César Gutiérrez dice saludos desde Guadalajara gracias Julio por acompañarnos en esta amena charla y tenemos también por ahí saludos para nuestros compañeros de la facultad licenciado qué le parece si hacemos un pequeño corte y regresando hablaremos pues de otros temas relacionados con la función notarial y pues que nos siga compartiendo estas experiencias tan impactantes y tan relevantes para quienes de pronto no estamos tan en comunicación con las notarías o vamos por ahí de vez en cuando saber de qué se trata el asunto y saber sobre todo esta misión que los notarios deben seguir para usted lo ha dicho para fortalecer el asunto de la paz fomentar la cohesión social y nunca lo había pensado pero siempre uno piensa en mediación en arbitraje en conciliación o en los mecanismos alternos pero las notarías como fomentadores de paz como usted dice notaría abierta juzgado cerrado bueno que me ha abierto otra área del cerebro para llenarla ahí con con la notaría vamos a hacer un pequeño vamos a hacer un pequeño corte y regresamos les seguimos invitando a que nos dejen sus saludos sus comentarios que ya regresamos pues estamos de regreso acá en nuestra transmisión virtual de T&Talk legal echándonos un tecito y una plática muy amena con el licenciado Norberto de la Rosa notario público de Monterrey y Nuevo León y quisiera enviar un saludo a Ramandi García Zul saludos Ramandi esperamos que estés muy bien dice lamentablemente no hay bondad en todos los seres humanos como venimos platicando de del asunto de la integridad de la bondad de la buena fe saludos de Sirapoto pero es de reconocerle el alto valor de la ética profesional claro que sí yo creo que sin distinción de profesiones la ética profesional pues es indispensable y más cuando tenemos un privilegio o una responsabilidad de la talla de un notario público ¿no? licenciado por ahí usted nos ha platicado de la buena fe que viene de un contexto de tradición notarial y eso se me hace muy interesante y nos ha comentado que uno de los servicios o de las asesorías que puede prestar un notario es referente a la constitución de sociedades o asociaciones civiles anteriormente tuvimos una una entrevista con la licenciada Diana una corredora pública también de Monterrey que nos habló que el corredor es especialista en asesorar a las personas morales con actividad comercial es decir son especialistas en derecho mercantil ¿cuál sería la diferencia principal? y dado que la asociación es un derecho pues que todos tenemos ¿no? la libertad de asociarnos ¿en qué consiste esta formalización de las asociaciones civiles? a ver si nos puede contar un poquito de esto para irme un poquito más más este más al fondo la cuestión de las sociedades en general ¿no? son personas morales hay un sinnúmero de categorización de las personas morales de acuerdo a su actividad a su objeto como pasa el estado el estado es una persona moral ya sea la federación ya sea local ya sea municipal hay organizaciones también estatales para estatales empresas de participación estatal que son personas morales y los entes que se le permite generar al ser humano cuando se organiza para un fin común un fin común sí hay ciertas organizaciones con fines comunes que por su naturaleza se deben de integrar en una persona ficticia una abstracción un una intelequia un entendimiento que no tiene una estructura corpórea pero sí tiene una estructura material intelectual que son las personas morales lo que en la doctrina por ahí hemos estudiado como una ficción jurídica de las personas morales así es no se ven pero existen verdad nuestra inteligencia nos dice que existen nuestra imaginación bueno este en este contexto existen personas de carácter privado vamos a decir privado lo que no es el estado que se pueden conformar ya sea con la intervención de un notario con la intervención de un corredor público o sin la intervención de ninguno de estos dos simplemente el acuerdo contractual entre las partes o su constitución ante un funcionario público que permite que la existencia de este tipo de organismos para efectos de desarrollo de una comunidad como son las personas morales o empresas sociales que son comunidades de gente por la mayor parte de gente que viven en el campo comunidades rurales que conjuntan esfuerzos habilidades técnicas conocimientos propiedades inmuebles para el desarrollo de su actividad y se convierten en personas morales aunque no constituidas ante un notario público existen otro tipo de sociedades en la propia Secretaría de Economía como son las sociedades unipersonales o sociedades simplificadas sociedades simplificadas que se constituyen por un solo socio o sea en una sociedad de un solo socio su propio contradictorio en la antigüedad se conocían como patrimonio afectación cuál era la idea de esto yo tengo un patrimonio que lo afecto a un fin para que se cumpla con esa finalidad como es en esencia el fideicomiso el fideicomiso que expones de unos bienes o de derechos y los afectas a un fin para que ese patrimonio genere o que con ese patrimonio se generen las acciones finales o la intención de la persona que lo afecta patrimonio afectación es como un negocio yo soy empresario y antes en la antigüedad este dinero que tengo lo voy a dedicar a la agricultura y todo lo que se derive del riesgo que corrí en el campo pues nada más se va a ver afectado por la circunstancia del campo y lo dedico a este otro patrimonio a una unidad industrial manufacturera a un taller en aquella época y pues se afectaba lo del taller pero en la idea de las responsabilidades las responsabilidades de un negocio se pasaban a otra o en el personal y esos patrimonios afectación ante la ambición material de la gente pues fueron minando la riqueza individual de aquellos que emprendían o hacían cosas y por circunstancias de la naturaleza un mal ciclo agrícola una plaga cualquier circunstancia que afectara al campo una nevada una nevada fuera de tiempo una lluvia con granizo X y del lado del taller pues la enfermedad de alguno de tus colaboradores la escasez de materiales el embargo de guerra X muchas circunstancias que pueden suceder pues afectaban al emprendedor al industrial al comerciante al campesino y de esa probabilidad de negocio la gente empezó a pensar en asociarse con otros a compartir el riesgo a la aportación de capitales a la aportación del esfuerzo común ese es el trasfondo real que se nos olvida a todos como ya la vemos en una ley ignoramos el origen del por qué y para qué nos unimos con otros este es el trasfondo de constituir personas morales de carácter privado además de los económicos ya sean económicos de una aprovechamiento de mis capacidades personales como los económicos lucrativos en los que comercializo con los bienes y con consecuentemente con el trabajo y mano de obra de otros en el que hay una punta ahí entre capitalismo y socialismo básicamente de quién debe aprovechar el superávit productivo de estas actividades bueno dentro de las esta conjunción o esta división que hacemos de economía con mercantilismo no hace o hay otro papel hay otras funciones que la gente cuando se agrupa lo hace con una intención la primera etapa filantrópica porque porque ama al hombre porque hay comunidad de creencias porque hay comunidad de entendimiento porque creen que el hombre culturalmente puede desarrollar diversas actividades que lo llevan a mejores estadios de felicidad y convivencia como es el deporte como es el arte musical como es la cultura literaria la cultura poética como lo puede ser deportiva y muchas veces en el grado máximo de amor a la filantropía pues la asistencia y la beneficencia benefactor de los desvalidos de los aquellas personas que por alguna circunstancia han caído en marginación o en desamparo entonces este último aspecto de la de la de la cualidad del ser de la visión humana o de la esencia humana o de la característica del hombre que siente amor por su prójimo se maneja a través de una organización que se llama asociación civil que en el transcurso de de su conformación intelectual de su telos de su finalidad es que no tenga fines económicos ni tenga fines lucrativos sino que sea nada más por amor al otro por el desarrollo del otro por el bienestar del otro sin tener uno la necesidad de una reciprocidad o una contraprestación que le dé a uno una satisfacción material sino únicamente una satisfacción espiritual de haberse conducido de una persona buena como una persona que quiere que su comunidad y los otros encuentren satisfacción entonces esta asociación civil que no comparte fines lucrativos como las sociedades mercantiles tradicionalmente se encomendó a que un notario público tradicionalmente no legalmente porque para ser una C no se requiere acudir ante el notario público para ser una C si se requiere acudir ante el notario público al menos en la legislación del estado de de Nuevo León sino simplemente un acuerdo de voluntades en el que por carecer de todo tipo de necesidades sino simplemente porque lo hace lo hago porque quiero lo hago porque es el beneficio no tiene capital una C no requiere para su constitución de capital porque el capital es la persona el capital es el trabajo de la persona y los bienes de la sociedad es lo que la persona quiera darle a otros no a la sociedad esa es la esencia de una asociación civil que después se vuelve asociación de beneficencia privada regulada por el estado ante el abuso o la hipocresía puedo decir voy a decir sepulcros blanqueados pero a lo mejor se me pasa la mano o fariseos de aquellos que quieren sentarse en primera fila pero realmente no tienen toda esa bondad o generosidad que implica el saber que una mano tuya no hace lo que la el no querer interesarte que es lo que hace mano derecha simplemente lo hago porque lo hago y no lo hago a título de que todo el mundo me conoce de manera desinteresada totalmente entonces esa asociación civil como el notario se supone que debe tener las prendas necesarias para orientar a la gente en estos actos de bondad quien se encarga de la constitución de este tipo de organismos porque nada tiene de mercantil nada tiene de lucro nada tiene de materialismo igual que nos llevan con las asociaciones de beneficencia privada que nada tienen que hacer como una AC porque todavía la finalidad filantrópica de la asociación de beneficencia privada es mayor que la de una asociación civil aquí sí en la asociación de beneficencia privada tiene que hacerse total y completamente por aquellos que se encuentran en una situación de imposibilidad física económica una marginación y un desamparo social tan grande que requieren que de la ayuda y la asistencia tanto espiritual psicológica de atención médica y económica de aquellos que forman la fundación que es el nombre que le ponen la mayoría de las veces una fundación cuando uno escucha esa palabra fundación como abogado como notario público automáticamente sé las características que debe tener y cómo debe de regirse esta agrupación bajo control y una supervisión del Estado para que el patrimonio que se vaya reuniendo por donaciones por benefactores por el mismo Estado por empresas mercantiles no se ha distraído un centavo del objeto de la asociación de beneficencia entonces estas funciones de este tipo de organismos se nos deja a los notarios públicos para que nosotros le imprimamos la certeza y la seguridad de que quienes comparecen son quienes dicen ser que se organizan como dicen ser que están inscritos en el registro público y que finalmente como todos están dados de alta ante Hacienda para que también rindan cuentas a las autoridades fiscales hacendarias del uso que hacen de los recursos que deben estar afectos o destinados a cumplir con este beneficio a la comunidad al individuo desprotegido al individuo desvalido y la asociación civil te digo no llega a tal grado pero si es una agrupación en el que sus promotores dedican todo su esfuerzo personal su patrimonio particular su patrimonio propio en mejorar a su comunidad desde un punto de vista artístico cultural deportivo cívico social y ellos no tienen ningún beneficio material o financiero al respecto la sociedad civil sí la sociedad civil es otra cuestión totalmente diversa a la asociación civil totalmente diversa a una asociación de beneficencia privada y puede equipararse a una sociedad cooperativa puede equipararse a una sociedad de producción rural puede equipararse a una organización de comuneros puede equipararse a un ejido porque el esfuerzo que se desarrolla ahí es un esfuerzo personal del individuo que combina conocimientos capacidades para obtener un beneficio económico como lo son los ejidatarios como son los cooperativistas como son los comuneros que se supone que hay una unión de este tipo de recursos humanos y recursos materiales para que se beneficien todos en paridad de condiciones de aportaciones de trabajo sin que nadie saque ventaja del otro esto es que no haya ni lucro y no haya una especulación ni con el trabajo del otro ni con los bienes del otro si no sé si algo claro en este sentido fue bastante claro licenciado y déjenme agradecerle porque yo creo que de pronto uno cuando estudia las figuras jurídicas de la sociedad de la asociación pues el concepto legal es muy muy técnico por así decirlo de pronto las distingue debido a la actividad preponderantemente económica y al final la ley como que nos termina diciendo lo que no es una asociación civil y yo creo que verlo desde la perspectiva de los objetos de lo bueno que puede ser para la sociedad e incluso de lo de lo bueno que puede ser para personas que tal vez solo conocen las mercantiles y tienen un proyecto de emprendimiento o de desarrollo social pues les abren bastante la puerta para optar por estas figuras eso que acabas de comentar es algo que debemos de propalar de hacer que es lo que realmente a veces la gente quiere existen una multiplicidad de sociedades ajenas a las sociedades mercantiles que también tienen finalidad económica pero hemos desvirtuado todo como sociedades hemos desvirtuado los objetos y las finalidades de las personas morales como las que estamos hablando que ya llamamos asociaciones ya llamamos sociedades ya llamamos empresas ya llamamos fundaciones todo depende también de los países en los que usamos esta terminología pero que finalmente es un emprendimiento y emprender tiene una raíz etimológica de un sufijo em que funciona como prefijo que significa hacer que sea hacer que sea hacer que suceda el emprendedor es el que hace que sea la empresa es el instrumento o el lugar que el emprendedor el sujeto utiliza como parte del instrumento para que las cosas sean o que las cosas sucedan ¿sí? entonces el emprendedor no nada más lo es de una negociación de carácter lucrativo y no me refiero que la especulación o el lucro sean per se malos o dañinos no 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 cuando 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 su objetivo rebasa el mero egoísmo de la riqueza material acumulativa especulativa es una riqueza que bendice por a todos por su bienestar por porque genera el trabajo porque genera la oportunidad de que otros sean de que se circule la riqueza debe ser como la sangre debe circular por todo el organismo para que sea buena para todos ¿no? el 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 emprender también en lo que habíamos visto de las asociaciones civiles es bueno hacer que sea que la gente pueda convivir y conocerse y y saber cómo se es cómo disfrutar al otro porque es es un hombre que canta magnífico es un hombre que toca que tiene el don divino de tocar un instrumento porque pinta porque porque declama porque escribe porque cuenta y todo esto se logra a través de un grupo de de emprendedores que logran que las cosas sean o que las cosas sucedan le dignifican a uno el lugar en el que uno vive igual cuando uno encuentra a a alguien que se quiere ganar la vida y quiere que se le pague porque es un excelente doctor un excelente ingeniero un excelente arquitecto un excelente abogado un excelente plomero un excelente albañil un excelente carpintero un excelente herrero que uno le paga por lo que hace en bien de uno es algo bueno no este y pues prácticamente se nos ha se nos ha ido el tiempo estamos platicando bien sabroso aquí este ojalá que lo podamos ver de nuevo para para despedirnos que ya se nos ha acabado el tiempo del programa ahí lo vemos de nuevo perfecto listo y pues bueno no nos queda más que agradecer por aquí los últimos comentarios José Estrada nos pregunta consejos para elaboración de un contrato bien elaborado tal vez lo podemos abordar en un futuro programa licenciado buena pregunta es parte de lo que se debe de saber hacer en un contrato conocer a la persona redactarlo sencillamente entender los conceptos ubicar a los bienes ubicar los sujetos pero si es parte para poder orientar con mayor exactitud pues si hay oportunidad en el futuro que platiquemos con mucho gusto claro que sí también un saludo a Alex Cepeda que nos comparte una opinión interesante sobre la fe pública y la función de los notarios ahí podemos compartir opiniones en los comentarios y pues bueno licenciado Norberto un placer haber platicado con usted habernos tomado este besito virtual aquí en T&T legal esperamos que no sea la última la única ocasión que nos acompañe y pues quiero agradecerle a nombre de la Universidad de Montembrelos a nombre de la Escuela de Derechos también por su valiosa aportación y aprovecho para invitar si alguno de los que nos están viendo está interesado en prepararse como abogado tal vez le gustó la función de los notarios y dice yo voy a elegir esta línea y voy a prepararme para ser un notario con todo lo que esto implica en este panorama tan amplio de compromiso de integridad y de profesionalismo les invito a que consideren la oferta educativa de la Universidad de Montembrelos por ahí va a estar apareciendo las redes sociales pueden mandarnos un whatsapp pueden escribirnos por facebook y estaremos encantados de asesorarlos la matrícula sigue abierta por cierto en la Universidad de Montembrelos así que pues les invitamos a que nos echen una visitadita y licenciado pues muchas gracias esperamos encontrarnos de nuevo aunque sea en este entorno virtual por la situación pero pues ha sido un placer y le agradecemos mucho compartir su experiencia con nosotros muchas gracias por la invitación tómeme en cuenta y bueno aquellos que se inscriban en la universidad ya los veremos en el campus o en el zoom o en las aulas virtuales el privilegio las aulas virtuales tengo el privilegio de participar como docente en la universidad ya de hace varios años claro que sí bueno pues excelente tarde para todos y nos vemos el próximo jueves aquí en T&Talk Legal bendiciones y nos vemos en el próximo jueves